Muchachos, vamos con el cuarto capítulo de Fears to Fathom. Empezamos con el último capítulo de Fears to Fathom. Fears to Fathom, episodio 4. Mirador Ironberg, mayo 12. Ay, Dios mío, qué miedo. Hola, me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar Fears to Fathom Carson House. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación. Pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo. Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Soy Jack Nielson, tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes. Pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí ya que vivía en casa rodante y me gustaba viajar. Bien. Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de dos horas. Otra vez a manejar. Esa música lo-fi para dormir caballos. Ah, sería muy responsable de mí si me pongo a leer mensajes mientras manejo. Kaila Nielson. ¿Ya pasaste a Roosburg? No, ¿por qué? Bueno, es mi bebé preguntándome cositas. Ah, con papá te llamaré luego. Sí, yo creo que es mi bebé. Bueno, y diría acá. De acuerdo. Y desde allí irás a Fiat. Toma el camino de Gold Creek. Desde allí te tomará un par de horas hasta que llegas a tu torre. De acuerdo, gracias. Probablemente vas a Billy en la puerta. Solo muéstrale tu ID. O sea, qué atardecer tan lindo, weón. ¿Qué pasa si me choco con un camión de frente? Ah, mamá, ¿qué pasa si me choco con el carro Coca-Cola? ¡Ay, güepu! Bueno, a menos no me muero. Siempre me ha encantado el aire libre. Qué chimba el aire libre. Qué paisaje tan bonito, weón. Ve las gavioticas. Es atardecer. Está rodeado de naturales a medio felicidad. En el bosque me sentí como estar en casa. Ay, no, voy a llorar. Kaila, mi bebé. Recuerdo que hay un restaurante pasando a Roosburg. Tiene las mejores hamburguesas de la ciudad. Tienes que probarla. Bueno, hay que ir a probar antes de la hamburguesita, chicos. Hay que ir a... ¿Mi hermana? ¡Claro, es mi hermana! Yo me llamo Nilsson. ¡Me cago en la puta! Le estoy diciendo, bebé, a mi hermana. Vi el restaurante del que hablaba Kaila. Roosburg. Ah, bueno. Pues venga, paremos acá, ¿no? Oh, perdón. Ah, bueno, acá está mi casita. Bueno, pero no está tan... No está tan mal mi casita, weón. Pues bien, tengo la piecita. Tengo las cositas ahí. Tengo un baño. No, pues no está tan... Uy, ¿cree que me había metido alguien a la casa, weón? Bueno, vamos a ver si es verdad que venden las mejores hamburguesas de la ciudad. Oye, señora. Me llamo a Tim River Diner. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? ¿Y tú? Siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo. Muy bien, gracias. Eso sí, es una señora muy buena gente, weón. Muy buena gente. Pareces un poco perdido. Solo cansado. Este lugar tiene un café muy bueno si estás de ánimo para uno. ¿Cómo puedes ver? Bueno, como puedes ver, usualmente, el hijo late de vainilla. ¿Hacia dónde te diriges? Comenzando mi nuevo empleo en el parque estatal cercano. Bueno. No sabía que aún existían esos trabajos. Bueno, muchas gracias, señor. La buena. Va a hacerme atrás atrás para no escuchar la música. Va a hacerme acá al final como un buen antisocial de mierda. Hola. Buenas noches, soy Bárbara. ¿Estás listo para pedir? Sí, mi amor. ¿Qué les gustaría ordenar? Amorguesa de queso con patatas fritas. Sándwich de pollo grillado con aros de cebolla. Uf, qué rico. Sándwich de albóndigas con aros de cebolla. Sándwich grillado. ¿Le gustaría algo de beber? Una Coca-Cola. ¡Una Pepsi! ¡Cero azúcar! Café. Perfecto. ¿Algo más? Eso sería todo. Gracias, ¿no? ¿Algo más? ¿Ya? Solo Pepsi con orrea. Solo Pepsi con azúcar. Genial. Traeré la comida tan pronto como esté lista. Solo dígame si necesita algo más. Hágale, mi amor. Muchas gracias. Se lo agradezco. Pues esperemos acá, chavales. Siempre he tenido la costumbre de orinar antes de comer. Uy, qué marica tan raro, güey. Vamos, cierren ahí. Y vamos a mamiar. Me lo he rayado. Marica, ¿sabe qué? Va a decir una cosa. Y me dice, espera tanto esperar la comida sin saber cuánto tengo que esperar. Tengo que llegar a un restaurante, pedir y preguntar más o menos cuánto se demora. Para saber cuánto tengo que esperar. Me dice, espera esperar sin saber cuánto tengo que esperar. Uy, no me la de las manos. No me la de las manos. Ah, ya no me puedo parar de lavarme las manos. Mierda. Bueno, a ver. Es mi polla. Ni que hubiera cogido la de otro, güey. Es mi propia, verga. Ni que hubiera cogido la de otro. Vamos en el sanduchito. Pensé que pasaría mucho tiempo antes de volver a comer una comida que no alcanza a leer, verga. Ah, aunque mi hermana me dijo que eran buenas las hamburguesas. Yo hubiera hecho casa a mi hermanito y hubiera probado la hamburguesa. Entonces terminaste yendo. Estoy aquí y sigo comiendo. Esto está muy bueno. ¿Sí? Ah, probablemente vas a Billy. Bueno, esto es más que es Mitch, mi jefe. No le hice casa a mi hermanita. Vale, verga. ¿A ver qué me dijo mi hermanita? Te lo dije. Je, je, je. Esta comida me recuerda... Deberías enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando. Puede que tenga la oportunidad de sumergirme en el arte de la cocina, en el nuevo mirador. Bueno, señora, muchísimas gracias. ¿Has disfrutado? Sí, estaba muy buena. Y entrégame la cuenta, por favor. Gracias. Wow, sí. Estoy camino a casa. Te lo envío en un rato. Va, pues verdad que no le puedo responder. Sería muy chima que no pudiera responder, güey. Aquí está la cuenta. Son seis... Uy, apenas seis dólares. Bien, re barato, marica. Y le voy a dar propina a la parcelita. La parcelita me cayó muy bien. 50% de propina. Muy, muy bonita la señora. Muy bonita. Gracias por la generosa propina. Con mucho gusto, señora. Muchas gracias a usted. Papi, es que estoy botado, marica. Me el que me trata bien, lo trato bien, huevón. Eso es ley de vida. ¿Usted me trata bien a mí? Yo lo trato bien a usted, ¿eh? Un día largo conduciendo, ¿no? Sí. Me dirijo al norte a hacer un envío. Y tú, soy un empleado en el barque estatal de Iron Bark. Así que es verdad. ¿Qué dijeron sobre lo que les pasó a esos niños el otro día? ¿Quién? Me tengo que ir. Ok, ya vemos que ese parque es raro. Bueno, vámonos. Yo dejé la puerta cerrada. ¿Quién fue el hijueputa? Hay alguien encerrado en el baño. Se me metió alguien. Hay alguien encerrado en el baño. Hay alguien encerrado en el baño. Yo había cerrado la puerta, marica. Hay alguien encerrado en el baño. No, marica. Bueno, si me tengo... No, pero espere, es que... Espere, 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 espere. Pongo a la estacionaria, papi, un momentico. Ah. Ah, bueno, no. Llegué a mi destino. Llegué a mi destino. ¿O no? ¿Qué es la música de sexo? La música de sexo es pa... Pa... Vamos a entender. Eso fue un grito. Quiero incluir la ubicación del parque. Pero no quiero a nadie buscando los horrores que vi en los bosques. Ok. Esa es la entrada del parque, me imagino. ¿O qué? Me imagino que es la entrada del parque. A ver. A ver. La puerta del baño seguiría atascada, pero... Sigue atascada. Hay alguien encerrado, marica. Alguien se me metió acá conmigo. Ahí está aquí. Iron Bark. Sí, pero creo que puedo seguir entrando... Claro, creo que puedo entrar con el carro. Si no, lo tengo que dejar aquí afuera parqueado. Lo puedo dejar adentro. ¿Quién será la gonorra? Está en el baño, marica. Pues yo sé que hay alguien en el baño. Que este estupido no ha dado cuenta. Conduje mi casa durante por el camino patonal. ¡Ay, qué puta! Melo, 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 melo. Epa, epa, epa. ¡Ah, ah, ah, ah! No, 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 no puedo echar pata aquí. Que casa de la re mierda. ¿Listo? ¿Ya? ¿Y qué? ¿Me abren o qué? Recuerda que me dijo que iría a pie de acá. ¡Mierda! ¡Mierda! Me dijo que quizás me iba a encontrar con Billy. Solo mostraré tu ID. Billy. Brother. Billy. Gran triple y, jueg. Que yo sea piade. ¿Cómo? Eres Billy, ¿cierto? Yo recién transferí a la torre de Vigía. Me indicaron que me reportará aquí. ¡Vi a alguien! ¡Vi a alguien caminando en el fondo! ¡Yo lo vi! 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 ¡Lo vieron! Ok, colega. ¿Estás listo para estar? Para ir. Estás asignado a la torre de Vigía 11. Me disculpo por la confusión. Tienes la impresión de que la torre quedaría sin personal por la temporada, pero aquí están tus llaves. Lo viste. Dado que llegaste tarde, puede que también necesites esta linterna para largas caminatas a tu mirador. Pensaba que necesitarías una. No, no, no. Gracias, Billy. Bienvenido a ir en barco, colega. Bueno, dicen que han utilizado el software de informes. Se va a mejorar el sistema de comunicaciones y algunos parches de seguridad muy necesarios. Si es necesario, puedes contactar a la torre 12 durante tu trabajo. Un sujeto bastante agradable. Él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia. Gracias, Billy. Y que tengas un buen día. Gracias, Billy. La buena pasión para tu familia. Ey. Solo un consejo. No te alejes media milla o más al norte de tu torre. ¿Por qué? Bosques peligrosos en esa dirección, amigo. Linces rojos y osos. Asunto desagradable. Nos vemos, Billy. Pensé que intentaban asustarme, pero parecía realmente en serio. Dejé mi bolso en la casa rodante. Soy un pedazo de imbécil. ¿Sigue esta mierda atascada? ¿Dónde está mi puto bolso? Y aja a este bolso. Tan bonito como es con la maletica y todo. Mero lindo. Fue una caminata larga y ya empezaba a hacer frío. Tower 11. Tower 11. Frequency. Ok. Qué lindo, marica. Esto ya debe ser hermoso. Los bosques me recuerdan mucho a Slenderman, huevón. Pero demasiado. Dice Iron Bark. Tower 11. Lazy Trail. No sé qué. Gold, Krug, Tread. No sé qué. Bueno, Tower 11. Esa está mi torre. Vivir en esa torre era un trabajo glamuroso. Pero imagina estar aquí solo durante larga semana, no es para cualquiera. Uy, sí, qué gonorrea de trabajo, marica, de verdad. Qué gonorrea de trabajo. Qué gonorrea de trabajo y bien mal pagado, huevón. Esperen, primero va a chismosear por acá antes, porque si yo subo no vuelvo a bajar, pero ni a bala. A ver qué hay por aquí. Mis manos estaban llenas. Bueno, acá hay cosas interesantes. Acá hay fósforos. Hay gasolina. Acá hay chimbaditas. Acá hay chimbaditas que podemos venir a mirar ahorita. Voy a subir mis cositas. Esa es la mi torre de compañía, pero está en la remierda de mi hijo. Es que es mi hijo, es de parcero. Es de mi hijo. Uy, eso fue lo más montañero que he hecho en mi vida, huevón. Bueno, voy a dejar mi linternita aquí y vamos a buscar porno. No entiendo, espero que van a buscar porno. Primero voy a explorar bien que por acá. ¿Esto qué es? Brújula. Me dicen que para el norte no vaya. Me dice, para el norte no vaya. Y el norte no tengo ni puta de dónde. Yo no utilizo las brújulas. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba, huevón! ¡Bof! ¡Ay, qué chimba! ¡Qué bonito esto, huevón! ¡Ay, eso es como parir las ventanitas! ¡Bobo, qué chimba! Le paramos todas las ventanitas. Que se vea, que se vea. Vamos a arvir los binóculos por aquí. ¿Qué hay más por acá? ¿Me puedo emborrachar? ¿No me puedo emborrachar? Es el PC, mi camita, ataque. Por aquí no hay nada más que podamos utilizar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Spray? ¿Spray pa' qué? ¿Spray pa' qué? ¡Ah! ¡Spray anti-osos! ¡Uy, gonorrea! ¡De buena! A ver, ¿qué es esto? Osborg Fire Finder. Es como una brújula gigante del tamaño de una pizza. ¿Es una brújula? Nosotros vamos para detectar el fuego en el mapa. Ok. Entonces, a ver. Supuestamente, según la brújula, la brújula muestra el norte. Sí, ok. Entonces, el norte es para allá. El norte es para allá. Entiendo. ¿Esto es? ¿Qué es esto? ¿Y qué? ¿Puedo cocinar también? ¡Ay, gonorrea! Bueno, pero no se puede hacer mucho más. Creo que tengo que buscar algo aquí en el... ¿Cuál era la contraseña? ¿Cuál era la contraseña? Ah, pero aquí tiene que estar. Request. Call Joe. Send photos to Mitch. Call Billy. Call John tomorrow. X4X a su place next week. ¿Cuántas temperaturas está haciendo? Está haciendo 10 grados en tiro. Es que es de puta frío. Marica, ¿dónde está el hijo de puta contraseña de esto? ¿Puedo dormir? Va a dormir. Yo creo que ya, entonces. Tenía que hacer el informe para esta noche. Bueno, marica, pero... Esa puta contraseña. Voy a bajar, voy a bajar abajo a ver qué hay. Pues claro, no, voy a subir arriba. Digo, voy a bajar arriba. Ay, acá es para mirar, huevón. ¿Soy que me meo o qué? La puerta está abierta. ¿La puerta está abierta? Pues sí, obvio, sí es mi baño, huevón. Bueno, acá, acá hay más cosas. ¡Ay, Karen, chimba y huev... Sigo sin saber cuál es la contraseña, marica. System password is... Ah, Iron Bark, tower number. Iron Bark. Es Iron Bark 11. Eso, chimbo. Iron Bark 11. ¡Qué putas! Ah, es que tengo mayúsculas. Iron Bark 11. ¿Listo? Listo, reporte. Bueno, temperatura en Fahrenheit. ¡Mierda! Yo tengo que hacer este puto reporte. ¿Oh? Ya, ya, llama por los bits. ¿Quién? Soy Connor, torre 12. Listo, Connor. Estabas mirando. Es cierto, aunque muy raro. Solo buscando un cambio y estoy realmente cansado. ¿Soy realmente cansado a dormir? No. Me senta la temperatura. Está a punto de desplomarse. No quiero asentarte temblando durante la tormenta. ¿Está entendido? Gracias. Listo. A ver, tengo que hacer mi reporte. A ver, según mi reporte, tengo que saber la temperatura, la velocidad, la temperatura, pero en Fahrenheit. Creo que eran 40 Fahrenheit. La velocidad eran 20. Esto está más o menos, no sé cómo está. En Fahrenheit son 50. Reported by. Y, pero no sé, ¿cómo veo exactamente cómo está el clima? No veo el humo. ¿Ya se encendió la luz? La estufa leña debería estar cerca de la entrada. Enciéndela. Sí, gran huevo. Ni la hijueputa leña para prenderla. No hay leña. Ajá. Marley. El empleado que estaba en mi lanciarte de ti. Ok. Ella era una mujer determinada. ¿Cómo se llama? Más se vale que encienda ese fuego si quieres quedarte durante la tormenta. La gasolina debería estar en tu cabaña, pero si no, siempre puedes tomar tus suministros en el cobertizo del almacenamiento. Abajo. ¡Ah! Qué piro más huevao. Qué piro más ciego. Bueno, cierro. Bueno, me agacho. Leña para adentro. Gasofa. ¡Pero achimbaba la leña! Epa. Le echamos harta gasofa. Soltamos gasofa y... Juemos cerillos. ¡Epa! 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 ¡Qué chimba! ¿Listo? ¿Ya has hecho el informe de la noche? No, ya lo va a hacer. ¿Cómo se... ¿Cómo se la... 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 La temperatura, muchachos? ¿Cómo se... La temperatura no. Como las condiciones climáticas. ¿Cómo está esta mierda? ¿Está como nubladito o qué? Aunque yo lo veo más bien despejado. Bueno, no. Nubladito. Está un poquito nubladito. Yo lo veo más bien como nubladito. No quieres decepcionar a Mitch en tu primera noche. Tranquilo, vamos. Relájeme las tetas. Bueno, yo sí. Yo lo veo más como... Cloud. Clear. O Cloud. O Clear. 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 ¿Cómo es que me llamo yo? Jack. Yo me llamo Jack Nilsson. Ambiente. Zero. Imbécil. Algo no pareciera y bien, pero qué putas. Tres mist. Ah, sí. Hay mucho viento. Hay mucho viento. Wind. Pero, ¿cómo que hago no pareciera ir bien pedazos? La re puta mierda. La temperatura está aquí. La temperatura está en 50, Cisas. Y ahora está mierda. Entonces yo miro con la velocidad del viento. Están 20. Están 20, huevón. Ah. 46,8. No estaba seguro de haber puesto las condiciones climáticas correctas. Y ahora sí, Clear. Bien. Por Dios. Por Dios. ¡Hue puta! Aquí mismo. Vale. Yo también me voy a dormir. Buenas noches, Connor. La vemos mañana. Yo también me voy a dormir, Connorcito. La buena, papi. Lo quiero mucho. Bueno, me voy a dormir. Entonces voy a cerrar estas ventanas. Para que no me vaya a chimbear el sol mañana. Yo quiero dormir hasta la tarde. Entonces, para que esto no me vaya a chimbear. Listo. Cerramos. 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 Me siento como jugando Minecraft, huevón. Me siento jugando Minecraft. Cerramos. Sí. Cerramos. Ah. Aquí no hay ventana, huevón. No importa. Y vámonos a dormir entonces, parcerito. 326 AM. ¿Cómo? Levantate. Levantate ya, huevón. Levantate. A ver. ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó? Estática. Connor. Tenía que ir al baño. Ay, no. Chúpame las putas, bol. Tengo que bajar, huevón. A las 3 y 26 de la mañana. La chimba. Cueces ahí, huevón. Puta chocolatera. Y mírate ahí, perra. En la noche fuera de mi cabaña me dio una sensación extraña. Pues obvio, gran marica a las 3 y media de la mañana. Espacio para orinar. ¿Es en serio? Me voy a mirar aquí. Ah, pues obvio. Obvio. La chimba. Y cuando me venganas de cagar, también me tiró el bollo por el balcón. No voy a bajar, pero ni a bate. ¿Qué pasó? Eso fue un lobo. ¡Eh! ¿Qué es eso? 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 ¿Había alguien abajo? Había. ¿Había alguien abajo? ¡No! ¡Ay! ¿Quién es ese? Se la polla grande Habrá más gente por acá cerca, no creo, no veo nada Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir A mí mierda Qué bonito paisaje, güeyón Qué bonito paisaje A ver, tenme una fotito bien bonita Qué lindo, güeyón Qué foto tan linda, marica Bueno, terminemos el cafecito, muchachos Sí 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 Eh, se me gusta aquí ¿Por qué? Al norte Me cago en todo El norte, marica El norte del peligro Ay, sí, lo veo El humor a blanco indicado en una fogata Sí, porque cuando el humo es negro Es un humo de De un fuego muy potente No sé ni chíbar lo que estoy oyendo Necesito que me cumpla con pirinas ¿Ves este humo al norte? Sí Si no, es que la trame sería un ticto De que el humo era blanco Porque era como un fuego leve O que ya se había extinguido Extinto Y cuando era negro Es porque era un fuego muy vivo Según TikTok No voy a ir a mirar 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 ¿Te importaría comprobarlo? De acuerdo Me dirijo al norte Te informaré al respecto Sí, tiene algún otro detalle ¿Es seguro? Mierda Sí, tranquilo que ya voy Tranquilo que ya voy Me voy a llevar la Me voy a llevar la linterna Marica Chimbada, hombre Qué huevona Me voy a decir Ok, linterna y spray Linterna y spray Ah, el humo queda Es para allí El humo queda No veo el humo Ah, el humo queda allí Véalo allí El humo queda por allí Sillas, por aquí Derecho está el humo Ay, gonorrea Pozos en el área No puede ser Ay, no Qué miedo La brújula ¿Para qué la brújula? Seguí el raso Que me lleva el humo ¿Sí? ¿Sí? Ay, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Y hay tres Me cago en la puta Con símbolos satánicos Kyla Envía fotos cuando lo hagas La vista de mi torre Bueno, como que apenas Me entró la señal Espero que todo esté bien Respondiendo en cuanto veas esto Tuve que apagarlo Ok Voy a soltar acá mi Espera, te voy a soltar acá Mi spray contra osos Y cómo apago esa chimbada Tuve que apagarlo Sí, estás con Ah, véalo acá Tenía que conseguir agua Para apagarlo, mierda Pues obvio, tan marica Aunque bueno Si le ponía la olla encima Al ahogar el fuego Porque el fuego necesita oxígeno Al ahogar el fuego Se extinguía, pero bueno Ese pirón no sabe nada de física Es un estúpido Alguien sin bando No, no hay nadie sin bando Apenas el silbón ¿Qué va a hacer acá? Hay machetes ahí A ver Creo que no hay nada más aquí Interesante para utilizar No hay nada más aquí Interesante para usar Tower 11 Frequency Tal cual Bueno, continuemos ¿Qué por acá? Bueno, camino obstruido No puedo avanzar No puedo avanzar por acá ¿Me devuelvo ya? Sí Hijo de puta Mientras regresaba caminando a mi torre Atrás de la oscuridad No podía quitarme la sensación De que algo estaba terriblemente mal Mi mente no podía evitar pensar En lo que podría haber sucedido Pues claro No es tan huevón Voy a mirar Si hay cosas raras En la torre Que yo no haya notado Antes de ir Marica Hoy se está nublado Hoy se está muy nublado Huevón Hoy se está muy nublado Bueno, la ventana está en arriba No sé si yo estaba en la arriba También Bueno, apagamos Tenía que informarle a Connor Sobre el campamento vacío Listo Soltamos A ver, informarle a Connor No, no, no A Connor Pedazo de mierda Es en serio, huevón Su papá me parió Respetame ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Es increíble Ha sucedido mucho Es la tercera vez Solo en este mes ¿Notas algo más En aquellos bosques? Mencionaré el grito Un grito, marica Un grito De darse uno de esos zorros rojos Suenan bastante similar A grito de una mujer Por la noche Ha sido un grito masculino No sé qué estás hablando Pero he oído de los rangers Que muchos campers Han estado bloqueando En esa zona Llega Porque de la desaparición De esos tres niños ¿Qué pasa? Se parecieron Aquellos tres niños ¿Niños? Hace un mes Estaban higiendo Con sus familias Eran tres niños Y el letrero Tenía el símbolo satánico Y tres muertos ¿Qué tiene que ver eso Con los campistas? No sabemos Los padres Dicen que algún Hustle Lleguen La gente Ha empezado a difundir rumores De que la zona Podría estar habitada Por algunas entidades Es una locura Lo sé Ok Con urgencia Eso es inquietante Encantado de estar De servicio Es muy inquietante Weón No, no, no Definitivamente no Oh sí Estoy cagado Marica Se encargan De ser bordo Primera hora De la mañana No podemos Tolar más Estos matones Si los encuentran Me encargaré Personalmente De que nunca pongan Un pie En este bosque Otra vez Concuerdo Manténme actualizado Cambie fuera Parcero A ver Vamos a matar Un poquito El tiempito Chavales Ay gonorrea Bobo Black Ops Dos zombies Huevón Bueno Black Ops Uno más bien Bueno Reporte de hoy Chavales Primero que todo Está muy nublado Está muy nublado Bienvenido al avance De software Bueno Primero que todo Está muy nublado Decía Número de Hickers assisted O sea Ayudados Creo que no ha ayudado Ningún montañista Entonces por ahora Me escribió mi hermana A ver Dice Ah bueno Bando la receta Ver esta foto De que me estoy Mierda No tengo señal Ahora La temperatura Está a 50 grados Fahrenheit 50,2 Entonces 50,2 Grados Fahrenheit El viento Está a una velocidad Exacta De más o menos Unos El viento Está exactamente A unos 21 Listo Entonces el cielo Está a 21 52 50,2 Y Está nublado Entonces 50,2 Grados Fahrenheit Está a 21 Está nublado Y 0 Y esto por Jack Listo Aprendimos muchachos Aprendimos a hacerlo Esto es de las torres Tengo a Connor al lado Hay varias torres Inocupantes Bueno Continuemos Voy a cerrar las ventanas Y me voy a dormir Tenía tanta hambre Que no puedo irme A la cama Sin comer antes Ah bueno Acá tengo comita Congelada Esto es Frisoles Unos frisolitos Dormijo Es que tengo que hacer La receta Que me dio Mi hermana Quítate Marinar a sauce Un Cock Un Cocked Pasta ¿Dónde está la Un Cocked Pasta Pepperoni Mozzarella Cheese Pepperoni Mozzarella 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 Huevos Un Cocked Pasta Marinar a sauce Pepperoni Mozzarella Dice Me faltan Tomates ¿Dónde están los tomates? Garden Peace Noyes Tomates Y me falta La pasta ¿Y dónde P***s consigo La pasta? A ver Cacerole Taque 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 Listo Bake 420 Listo 420 La rata Dice Ta-ta-ta-tan Bake for Ajá Si, si Soy acá Soy acá Parcito Soy acá ¿Qué pasó? Conor Buen trabajo Bien Mirá Me pegó El poste Yo creo que me irá A la cama ahora Ay Si nos vamos Juntos Sé que ha sido Un día duro Pero estaba haciendo Un trabajo excelente Allá arriba Muchas gracias Conor Buenas noches Conor La buena Uy, que A qué hora Está Uhhh 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 Me gusta comer En la cama A mí también Me gusta comer En la cama Huevón Chavales Chavales De mierda De mierda Mira Mira si Echa Tos Coya Encima Topo Que está Echendo Fío ¿Qué es esto? Utility Shack Ok, ahí tengo Leña Muchachos 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 Ustedes Lo escucharon Y yo Lo escuché Un silbido Y pasos Me silbaron Y habían pasos Marica No, espera Eso también No Me silbaron Y habían pasos Huevón Qué chero Estaba chimbada Que agarra todo fuego Ahora sí Ya no está echando frío A mí mir Linterna Apagamos luces A mí mir 227M Ojo Marica Marica Alguien arriba Alguien arriba Conorrea 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 ¿Qué hago? Chicos Hay que salir No puedo salir No puedo salir Marica No puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir Así como así Marica Y si es un oso Tenía el presentimiento Que había algo afuera Tengo que salir Muchachos Tengo que salir Voy a despertar a Conor No Conor no está Bueno ya sé Qué va a hacer Muerto uno Tengo que salir Tengo que salir Conorrea 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 Chicos Conorrea Conorrea Chicos Me ganaron Higueputa Cabra Y marica Muerta Conor ¿Y si lo mataron? Conor Ya 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 Marica Se siente como Algún ritual real Me cago en la puta Al parido de Conor Mierda Muchachos Solo me he quedado a dormir Solo me he quedado a dormir Solo puedo dormir Muchachos A dormir Noche 3 Tengo que ir Como Fainafre El huevón Al día siguiente Me desperté sin estar seguro De si la noche anterior Era real o un sueño Conor intentó razonarlo Como una broma inofensiva De algunos niños Pero hay algo en esa noche Que simplemente sintió más oscuro Hay algo extraño Duseyendo en esos bosques Ay Dios mío Ocupé la mayor parte De mis días En mantenimiento Dentro y alrededor De la torre Buscando las densidades De los árboles No me puedo mover Después de una noche Me mantuvo muy alerta Para continuar Pero que hay unos rasgos Binoculares Como se ven de feos Está sucio Límpielo Tan marica La chimba Este bosque Me da mucho miedo Yo me voy a dormir ya Yo me voy a dormir ya Le voy a meter seguro A la puerta Todo Todo Marica Va a hacer de todo Vamos a dormir con un cuchillo En las manos Qué herbanos Hueputicas De anoche Verá A mí mir A mí mir Conor 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 Parcero Parcero Soy yo Soy yo Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué pasó? ¿Quién oye? ¿Me oye? Gracias Oh my goodness Estoy perdido Estoy perdido La verde Listo ¿Qué equipamiento Traes contigo? Listo Que disparé otra Puedes describir Todo alrededor Recuerda algún punto De referencia Hacia qué dirección Estás mirando Ahora mismo Hacia el oeste Recuerda algún punto De referencia Un pequeño arroyo Antes Donde yo recogí El agua Ahora ¿Qué ves? Toma el camino Derecho Toma el camino Izquierdo Me cago en la puta Déjame volver Déjeme ver el mapa Papi Déjeme ver el mapa Ya vengo Ah mierda El mapa está en el computador Dice Está en el oeste Si este es el norte Norte Sur El oeste Es la izquierda Y este es Jarechimba Ya voy A Pilar No puedo ayudar El izquierdo Y que sea lo que Dios quiera El izquierdo Y que sea lo que Dios quiera De nada papi La buena Si Si I hear you I hear your whistles No No What I see you behind the tree No Paco eres tú por si es un oso Hijo de la gran puta Mierda Da igual Tengo tu suministro Tengo tu suministro de torre Aquí solo lo es usualmente Lo esencial Gracias parcerito Ayer Todo bien ¿Qué quiero decir? ¿Qué estuviste haciendo anoche? Al norte ¿Por qué estabas allí? Yo no estaba Yo no era Ah Si 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 Dices Rociosos Eso me dijiste ahora Ve con cuidado Colega Esos bosques no son normales Y hay cosas Por ahí A las que les encantaría Tener un pedazo de ti Ok colega Se menciona que estarías Bastante lejos Como para recibir ayuda Si algo sucediera Ok colega Acá he estado un poco al límite Todo bien Se lo estoy acostumbrando Con el nuevo entorno Mencionar el cráneo Pueda mencionar el cráneo Hable pues colega Que Dios sea piade Solo sabe decir Este bastardo Que Dios sea piade No 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 Ven la foto Colega Además no podemos hacer nada Sin evidencia Está bien colega De cualquier forma Se está haciendo tarde Mejor me voy yendo Solo sigue vigilando Gracias colega De esta pepada chimbada ¿Qué es eso pues? De esta pepada bobo Igual muchachos Voy a anotar en mi reporte hoy Que he ayudado A un senderista No lo maté Le ayudé ¿Qué veo yo? Veo mucho viento Porque los árboles Están moviendo mucho Entonces va a poner Wind Porque hay mucho viento ¿Cómo lo sé? Pues porque los árboles Están moviendo muchísimo Y porque la velocidad Del viento Están exactamente Más o menos unos Veinticentos Veinticentos Veintitrés Wind Y Cincuenta y cuatro Coma cuatro Entonces cincuenta y cuatro Coma cuatro Fahrenheit Wind speed Veintitrés ¿Era veintitrés o treintitrés? Veintitrés Y ayudé a uno Ayudé a uno muchachos Y lo ayudé a que volviera Por Jack Y Summit Listo Se cogiendo esto el sabor De ser un Un buen guardabosques Marica ¿Listo? Dicho todo esto Muchachos No tengo nada más por hacer Yo Ah bueno Así está con lo raro Que tiene hambre Tiene tanta hambre Que no pude Para acá Para así comer Güeputa Pastidioso Hombre Eh Pastidio Este mano ¿Cómo le he hecho seguro A la puerta? No se le puede echar seguro Hueón Mira se me da Hueón Esta hijueputa A buena hora la Porque está echando fío Al parido A buena hora la Está gonorrea Porque si cae por leña ¿Por qué? ¿Por qué no sube la leña Desde el día huevón? Imbécil de la remierda Si subís la hijueputa leña De las dos de la tarde Entonces que bajara A las nueve de la noche Por leña Prostituta hijueputa Silas Me gusta conocerte Silas Correcto Confiamos en la información Sobre avistamientos De incendios Estoy de acuerdo Con el riesgo De incendios Alto esta temporada Absolutamente Pero algunos incendios Están destinados A arder Y ninguna cantidad De prevención Puede detenerlos La naturaleza Tiene sus propios planes Algunas cosas No pueden ser controladas No importa cuánto Lo intentemos Debo regresar A la torre ahora A ver Y a veces los desastres Son otra forma De limpieza Una forma para que La tierra se purifique A sí misma Debo regresar A la torre ahora Está siendo tarde Te veré por ahí Silas Ándate a dormir Higueputa gordo La curiosidad Puede llevar a lugares De los que prefieres No ir Que sí Que sí Ándate a dormir Que sí Que la curiosidad Que sí Que sí Ay, escucho La van a matar Huevón Que doble Higueputa susto Necesito acender la luz Pate y avancen de la luz Taque 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 Y taque A mí mierda No digas que no estás ahí Veo el humo No, sí he relajado Sí, 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 sí Ey, yo creo Yo siempre he tratado de Respechar que Conor está enamorado de mí Va a ir a buscar leña Me encontré con Silas Lo voy a decir de Silas ¿Cómo? El sujeto que se ocupa El mantenimiento De aquella torre de radio El operario De la torre de radio Cercana ¿Ah? Error Missinglocation Forline Line Inextricable Spanish Esta ¿A qué te refieres? La torre de radio Ha estado de servicio Hace 8 años Closed down Years ago After a lightning strike Frighted systems And its repair cost Was deemed too costly Its repair day Was postponed Until the next big funding Which is No time soon According to Mitch Look If what you're saying Is true It could be another One of those goons Playing pranks on you Él sabía mi nombre Do your name You think he's been listening? Posiblemente Me cago en todo Malparidos Silas Malparidos Silas Muchas gracias Jonathan Yo 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 Tazán La próxima vez que lo veas Tomas información O tomo una foto Necesitamos resolverlo Seguro De acuerdo Buyeñas Peli Qué chingo Haberlos encontrado A usted y a Pablo Me hacen reír Un montón Ey J-san J-san Gracias por los 5 meses Este amo Buenas noches Cambio y fuera Ok ya sabemos Que si la es un Hijo de pe... Bueno voy a dormir Será que rip la J-cuevón Mi inquietud crecía Cada día que pasaba Entonces cuando me despedí Esa noche Pensé que sería Solo un cambio de ambiente La extrañeza que había visto Hasta ahora En esos bosques No era suficiente Para causar alarma Sin embargo Eso cambiaría pronto Mierda Dos noches después 9 y 18 PM ¿Tienes un minuto? Si Zaz Te escucho Dicen que tenemos Una actualización De sistema En el ordenador Mitch quería que te hagas A ver Dicen que hay una Actualización De seguridad Importante Bien Gracias por hacerlo Saber ¿Cómo actualiza El ordenador? Ok me tocó Me atrope a decir Los ordenadores Es cierto Es cierto La palabra favorita Está con orla Con orla Es Por ahora Usa la consola Para ejecutarla En una actualización Del sistema Gracias lo tengo Esperen Quiero ver esto No creo una mierda Abilitis Mi primera chamba Bueno no va a dar Venta esa chimba Que pereza Rainbow Listo para hacer magia Con la consola Escribe help Para obtener La lista de comandos Help Checks for Aable system Update Checks for Cover Installed system De with package Code Update Ah El código Del hijueputa ¿Cuál es el código Marica? C H K UPD 3 updates Ok Dice Security patch Version Update for Service Reporting Ok 5468 Entonces Update Update Y 5468 5468 Paso a estudiar ingeniería en sistema Me cago en la puta ¿Cómo así? Ah 434 Paso a estudiar ingeniería en sistema Hijueputa 6084 Listo A ver 5187 Listo ¿Cómo? Ya perdón No había No había No había Leído Ya 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 Muchachos Ya Ya Yo soy un ingeniería en sistema Chicos Yo soy un ingeniería en sistema Chicos Ok Mierda Mierda Se fue la luz ¿Dónde está la puta linterna? ¿Dónde está la malparía linterna? Ya Sin luz no hay radio y sin luz no hay nada Mierda Ok Y si me apagaron la luz desde abajo Me la apagaron marita Se quedó sin combustible Acá hay Joder Tengo miedo muchachos Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Hijo de puta Mierda ¿Cómo que al baño gran y hue puta? Orina por arriba Carechimba Me piro Me piro One week later El tiempo pasaba volando El generador de Connor estaba en mantenimiento Lo que significaba que tenía que cubrir su área Durante los dos días Cuando no había incendios Lo único que hacía era ver a Connor dos veces al día Podrían haber sido las únicas veces que hablé Y cuando hablaba conmigo mismo Me pican las bolas Connor Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy ¿Qué ha pasado? Estoy rompiendo el trasero aquí Trabajando por ese viejo En ese viejo generador de porquería Y ahora veo esto Estoy viendo otro humo a mi oeste Parece que tenemos otro campista Me cago en la puta Verga Verga Voy a coger la linterna Y voy a coger esto ¿Sabes? No sé para guiar con eso esta noche Te voy a dejar eso aquí Si ellos no escapan esta vez Toma sus fotos e identificaciones ¿Cómo? Y si las cosas se empeoran No busques llamar al cuartel general por ayuda Actualíceme mañana por la mañana Voy a descansar un poco Ok Veo el humo Mierda Lo único que tenía sentido era tomar pruebas de eso ¿Cómo? Marica ¿Qué es esa mierda? Están haciendo un puto ritual satánico Huevón Están haciendo un puto ritual satánico Marica ¿Qué es esa puta mierda? No Hue puta Hue puta Hue puta Hue puta Y 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 hue puta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Malparido Malparidote Mierda 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 Amigos Arranque Sin embargo Esta fue la última vez que puse un pie en los bosques W Lo inquieto sigue pensando en mi estómago Fierce 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 El jueguito está muy chimba, bueno, ahora saquen más capítulos rápido Así que mis niños, sin nada más que decirles, el pelicano se despide, los quiero mucho Mierda Mierda y Mierda ¡Suscríbete!